Amigos, ¿qué tal? Soy Emilio E. Moyer, gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión y tengo el honor que me acompañe, como ya es costumbre, mi señor padre, don Emilio Moyer Bausac, que acaba de terminar sus otros... Oye, 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 mi cheque de la semana pasada, no me pagaste los dos programas de la semana. No, crédito. No, 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 claro, es un gusto platicar conmigo. Pues qué gusto, así es, y bueno, pues hay muchos temas, tú ya hablaste, tú y Armando hablaron de otros temas en otras cápsulas, pero el tema que me gustaría tocar es el de la Guardia Nacional, que pretende implementar el presidente electo en unos días más presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador. Es un diseño muy complejo, ¿eh? ¿Es un qué? Es un diseño muy complejo eso. Sí, yo pensé que era muy pendejo, por eso vi. Mira, es darle ahora sí el poder al Ejército para labores de seguridad pública. Oye, la pregunta es, ¿para qué quiere tanta policía el señor regada en el país? No es tanta policía, ¿para qué quiere al Ejército? Pues eso no. Ahora sí, con las de la ley. Si te va a mandar al Ejército, si te va a mandar al Ejército, te va a mandar a la fuerza, a la otra, ¿cómo se llama? Bueno, la Policía Federal tiende a desaparecer además. Bueno, no sé si tiende a desaparecer. A esta Guardia Nacional. A la Guardia Nacional. Bueno, si él quiere, y además quiere poner a 50 y... A 50 mil. 50 mil jóvenes. En número redondo. A 50 mil jóvenes como espías. ¿Qué le está pasando a este señor? ¿Qué cree que es un pueblo de zarahuatos y de locos el que va a gobernar? Hay muchas cosas que no cuadran aquí. Mire, sí es deseable que la participación del Ejército en labores de seguridad pública esté más reglamentada para que, obviamente, sea una garantía para el ciudadano, obviamente, y otra para la Fuerza Armada. Pero lo que se está viendo acá... Pero te voy a decir una cosa, Emilio. No se está hablando de garantías. Se está hablando de poderes. Pero lo grave acá, y esto es a lo que voy, es que lo que está haciendo López Obrador es aceptar el fracaso del poder civil sobre el militar. ¿A qué me refiero? La Policía Civil, en vez de que se le haya depurado, se le haya preparado, se le haya mejorado, no, dicen, bajamos las manitas, que lo vea el Ejército. Es una decisión, a mi punto de vista, muy particular, muy simplista y muy delicada. Porque el Ejército tiene una labor bien diferente a la que es la seguridad pública. Y no están entrenados, definitivamente. No están entrenados. Fíjense, ¿qué pasaría si usted le pone a un soldado o a un policía? A ver, en una patrulla, vaya, un soldado y un policía. A ver, a ver, ¿cómo se van? ¿Qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a platicar estos señores? Pero además hay una cuestión bien diferente. El policía, formado de manera civil, es completamente diferente al militar. Yo te digo. Que si bien el militar y el policía siguen órdenes ambos, pero el militar está entrenado, ¿para qué? Para neutralizar, para eliminar a su enemigo. Porque esa es la razón. O sea, es defensa nacional contra insurgencia, disturbios urbanos, pero no seguridad pública. O sea, si los quiere mandar a matar a los narcotraficantes, ¿qué hará su error? No lo van a hacer porque tampoco están preparados. ¿Qué, el ejército? ¿El ejército? No, no, sí está preparado. Bueno, sí, mire, pero no va a matar gente a los locos. No va a matar gente a dieste siniestra. Yo más bien, créeme, mira, tengo una teoría. A ver. Yo siento que... Te queda un minuto. Sí, tengo unos segundos más. Quizá siento que el ejército en esta ocasión sí le pidió al presidente López Obrador. Ok, ¿vas a meterme en esto? Ok, dame todo el andamiaje legal. Yo siento que quizá lo están envolviendo porque es peligroso darle todo al ejército. No quiero pensar que pudiera ser el presidente López Obrador en un momento una pieza sacrificable del... Sí, claro que puede ser sacrificable. Porque sale demasiado mando al ejército. Claro. Bueno, pues esto, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de Primera Plana Televisión. Nos vemos la próxima porque da mucho, mucho más para analizar esto. Nos vemos. Soy Emilio Moyer, mi padre era Emilio. Emilio Moyer, Bauxa. Emilio Moyer, Bauxa.